¿Y los internautas piensan que la persona que filtró las fotos de B y Jenny es un empleado de YG? Algo ha estado llamando la atención de los fans, pues recientemente el filtrador que usa el nombre de Gurumi Haribo ha subido contenido nuevo a la sala de chat de Telegram, lo que está llevando a muchos internautas a creer que el filtrador podría ser un empleado de YG o que tiene una conexión con uno de ellos. En la sala de Telegram, el usuario publicó una foto no vista de Jisoo en París con un extracto que explica que todo lo que afirman es cierto. Como prueba, el filtrador le pidió a Jisoo que subiera la misma foto no vista. Unas horas después, la misma foto se publicó en el Instagram de Jisoo. Después de que Jisoo publicara la foto, el filtrador respondió diciendo que todo lo que publica es la verdad, entre comillas. Desde esto, muchos internautas dicen que podría ser un empleado de YG, pues está compartiendo fotos con Gurumi Haribo. Pues Gurumi Haribo es un empleado de YG o que las redes sociales de un empleado de YG fueron pirateadas o ya no saben qué creer. Algunos internautas dijeron lo siguiente. Es un miembro del personal. Filtraron la foto que se envió a la compañía que se suponía que se publicaría. Definitivamente es un empleado de YG o un conocido cercano. Definitivamente es un empleado que está compartiendo las fotos. ¿Están locos? Eso significa que alguien de YG apuñala por la espalda a Jenny. Definitivamente es alguien de YG. Es por eso que en realidad no hicieron nada. Tal vez es un empleado de YG que tiene acceso a las cuentas privadas de los integrantes y fue pirateado y no lo hacen. Todavía no lo sé. No creo que Jisoo haya visto el mensaje y lo haya publicado. Esa foto ya se suponía que iba a ser publicada y esta persona acaba de decir eso. Bueno, pienso que podría ser un empleado porque qué casualidad que ya sabía la foto que iba a ser publicada, ¿no? Esa foto ya se suponía que iba a ser publicada, ¿no?